...la forma, ¿no? Ya lo habías dicho. Ganando los partidos, en gran cantidad, no perdiendo nunca. No es para cualquiera jugar de visitante y sacar resultados positivos permanentemente. Y pensar que no tienen descanso, ¿no? Ya el fin de semana continuando. Gallardo. Que suman un currículum, un torneo internacional, antes que el local. Si en algún momento de su carrera se diera. Y no agarró un equipo a mitad de camino de la Copa Sudamericana. Yo recuerdo alguna entrevista que hemos tenido Fernando con él en Mendoza. Ahí está el técnico de River. Y Matías Vizcay. Ex-anjero de River Plate también, a veces el flaco jugando de mediocampista. Toda gente joven, sangre joven en River. Pero recuerdo, nos preparamos para tratar de llegar al final. Esto nos lo dijo cuando estábamos en Mendoza con Godoy Cruz. Para tratar de llegar al final del año con el mismo equipo. Nos preparamos para llegar y para llegar justamente a las finales. Quedó en el camino la Copa Argentina cuando decidió poner los jóvenes solamente. Se viene la entrada de la Copa. Ahí está el presidente de la Comunidad de Gol, Maput. Pero lo de Gallardo es clarita la tarea que realizó en la pretemporada anterior. Lo tuvo claro siempre. Señores, el trofeo de River. Así salta River. River es una foto que se esperaba. Aquí lo tienen. A River campeón de la Copa Total Sudamericana 2014. River, histórico y grande en este continente, alzándose con ese trofeo. River, histórico y grande en este continente,